Bueno, pues nada, buenos días a todos, muchas gracias Raquel por acompañarnos y colaborar con nosotros y muchas gracias a Producto Certificado de Madrid por darnos esta oportunidad de dar a conocer sobre todo todos los productos madrileños que como siempre digo y creemos es el que han desconocido de España, el producto madrileño y creo que tenemos que, no, no, están sin hacer, por favor, se los pueden comer, pero están sin hacer es el gran desconocido de nuestra gastronomía y creo que debemos apostar lo primero en conocimiento y luego en descubrirlo porque realmente tenemos unos productos que son realmente increíbles quizá lo que nos haya pasado que Madrid al ser una ciudad tan cosmopolita hemos recibido demasiada información y nos hemos olvidado que lo que tenemos bueno está dentro y no nos hace falta siquiera salir a buscarlo con el respeto de todas las comunidades del resto de España, pero creemos que en Madrid tenemos un producto que es sublime y en este caso pues lo que vamos a hacer un poquillo para que conozcan uno de los productos de la Comunidad de Madrid es el huevo, entonces yo como soy de chinchón, soy muy chinchoneta, vamos a trabajar con una sopa de ajo entonces uno de los elementos fundamentales de la sopa de ajo es el huevo porque el que se deshaga ese huevo en la sopa se mezcló, hijo de con el ajo y tal, es especial entonces lo que hemos hecho es curar las yemas, las hemos curado en sal y luego las hemos congelado de esta forma lo que hemos obtenido es que se concentre la yema y no se nos abra ¿vale? las hemos dejado después de descongelarlas en aceite de girasol para que tampoco nos aporte demasiado sabor y lo que hemos hecho aquí es una sopa de ajo tradicional, luego la hemos dejado secar y la hemos triturado de forma que envolveremos el huevo en la sopa, lo meteremos al horno y lo degustarán para potenciar un poquillo el sabor de sopa, hemos hecho también una sopa triturada tradicional y le vamos a aportar un poquillo en el huevo con las claras porque nos parecía que además el huevo tiene los cuartos la yema era la clara y si no es que no se podría hacer, lo que hemos hecho es testurizar la clara con un poquito de sal las hemos secado y después hemos frito y tenemos una M de producto certificado en Madrid y para dar un poquito de sabor lo que vamos a dar es un poquito de jengibre, curry, sal y pimentón para dar un poquito de... y tenemos unas galletas de Madrid así que mientras voy a ir terminando vamos a ir pasando los huevos al crujiente y luego los vamos a meter al horno la base de la sopa de ajo es muy tradicional, nosotros en Chinchón como tenemos un... yo creo que es el ajo más rico del mundo, es el ajo fino que estamos en un proyecto para recuperarle utilizamos un poquito de ajo, tocino fresco, jamón, pan cortado bastante finito, pimentón y rehogamos, 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 rehogamos hasta que tenemos... bueno en este caso también hemos utilizado un aceite que tenemos de Villaconejos, solo en Laguna para rehogamos todo ese pan con el ajo y lo que hacemos para que tenga más consistencia, en vez de poner a cocer la sopa lo que vamos a hacer es dejarla que madure un par de días el pan con todo el rehogo de esta forma el pan va a absorber más los sabores y después lo pondremos a cocer nosotros lo ponemos a cocer solamente con agua porque no queremos desvirtuar el sabor inicial del pan bueno pues ahora una vez que tenemos estas yemas las vamos a meter al horno mientras por otra parte voy rellenando con sopa de ajo este es el aceite que hemos utilizado, es Olium Laguna, es de Villaconejos es el segundo año que tienen cosecha y en este caso es una arbequina de extracción en frío y a mí me resultó muy curioso porque normalmente en nuestra zona lo que utilizamos es cornicabra y que una variedad de este tipo se adaptara bien al terreno pues me parecía súper curioso y la verdad es que es un producto que además como es bastante frutal es muy rico y juega muy bien en boca y ahora le pondremos un agotito de aceite cuando vaya a salir para que sea aún más divertido y nos permita jugar un poquito con la yema de huevo, esa donptuosidad y esa potencia que vais a ver que la concentración que tiene el huevo al estar curado y después congelado la yema no se nos va a explotar en boca de forma tan rápida sino que se va a ir diluyendo poco a poco en la boca lo vamos a dejar un par de minutillos porque estos hornos tienen un poco menos de potencia y para que coja temperatura yo normalmente lo que hago es cogerlo con freírlo pero como no tenemos freído ahora que que no podemos hacer pues utilizamos el horno ¿A vos también se cura? Sí, es como, realmente es como, queda bien ¿Cuánto tiempo de más de vacaciones de curado los solos este año? Pues estos los hemos curado, eh, vinieron el viernes, viernes, sábado y domingo ¿Solo en saldo? No, 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 en sal, según llegaron, un poquito y luego a congelar En saldo un pelín y luego 48 horas para que la yema se nos... No, 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 para que le quede la cadita Sí ¿Veis que la yema es como si estuviera, como si estuviera cocida, no? De esa sensación, entonces lo que vamos a hacer es que no se nos va a ir en boca sino que vamos a tener esa constancia y esa continuidad en boca durante más tiempo y además de ser un huevo campeón tenemos más intensidad ¿Solamente un poquito de sal? No le hemos puesto nada No, 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 no No, 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 no Muchas gracias. La proteína y tiene un aspecto y una mordida, como pueden comprobar, muy parecida a la de la carne. Incluso llega a sangrar la hamburguesa. Eso es debido a la remolacha, que cuando muerde o cuando la cortan, sangra como si fuera una carne a 20 vacunas. Ahí la estamos viendo y está deliciosa. No, supongo la banderilla que se vea. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a usted. Nada, vengan a la feria a probarla. Gracias. 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 Ajo morado. Ajo morado, señores. Esto es una maravilla. ¿Veis? Esto sí es ajo morado. Esto es ajo morado de las pedrañeras. ¿Por qué es morado? Por dentro. Porque es rosita. Si ha hecho menos frío, más frío, quizá tiene más estos colores amarillentos, pero siempre va a tener rosa dentro. ¿Vale? No el beige que os he enseñado antes. ¿Vale? Sus dientes son más bonitos, se me nota un poco el número, ¿verdad? Sus dientes son de media luna, no son tan gordotes y tienen más forma, ¿vale? Y pica muchísimo más. Pero no solo es que pica muchísimo más, es que tiene, no me sé los datos, perdonadme, no sé cuántísima más cantidad de alicina, por eso tiene más sabor. Pero es que además de alicina, además de darle sabor, lo que le da es todas sus propiedades beneficiosas. Todos habréis visto en internet, el ajo es bueno como antibiótico, para la respiración, para no sé qué. La semana pasada les dieron un premio en Castilla-La Mancha a la Universidad de Ciudad Real que está estudiando sobre el poder cicatrizante del ajo. Todo eso que tiene bueno el ajo, lo tiene por la alicina. Y el ajo morado tiene muchísima más alicina que los demás. Por eso pica muchísimo más, por eso sabe muchísimo más. ¿De acuerdo? Y además os recuerdo, en el lineal me va a costar prácticamente lo mismo. 20 tipos de diferencias. ¿Normalmente qué compráis? Dos cabezas, cuatro cabezas. Además, otra ventaja que tiene el ajo morado, por ejemplo en muchos países que solo quieren ajo morado, es que dura mucho más, se conserva mejor. ¿Vale? Tú ahora mismo compras ajo morado y lo metes sin plástico, donde las verduras, y te dura perfectamente un montón de meses. Quizá puede que como tiene un poquito de humedad, sabéis que en la nevera hay humedad, me empieza a germinar, porque al final es que el ajo es una semilla, es un pulvo, entonces me empieza a germinar por aquí, pero no pasa nada, porque eso no es nada malo, lo quito y ya está. Es simplemente que como hay humedad, pues ha empezado a ir a crecer un poquito, ¿vale? Pero no se me va a poner blanteque. Cuando está el blanteque, es cuando ya sí que no me sale nada. Pero el ajo morado guardado en la nevera sin plástico, me va a durar mucho más, ¿vale? Cuando voy a las escuelas de hostelería y les cuento todo esto, les hago una prueba, que es que les corto un trocito de ajo morado y un trocito de Violeta Sprint, dos rebanaditas, abro la lengua y les pongo una en la cara de la lengua. Y les digo, venga, ¿cómo pica? Su cara se transforma. Este no lo nota, este pica. Que yo no digo que este sea malo, ¿eh? El que no quiera picor, el que no quiera sabor, el que quiera echar más dientes, que use este. Pero el que quiera picor, el que quiera sabor, el que quiera pocos dientes, que use este. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ...económicas y terminó en el negocio llevando cuentas. Yo que soy la del medio, hice magisterio y estoy en el negocio cocinando. Y mi hermano, que es el pequeño, viendo el pampaneo, dijo, voy a estudiar hostelería, que creo que voy a terminar en el negocio cocinando. Y entonces estudió hostelería y está cocinando también. Tenemos un restaurante en Cuenca, uno en Albacete y una empresa de catering. Y se llaman Marlos. Restaurante Marlo, catering Marlo. Así es que les cuento. El ajo, ya ha contado Eva todas las propiedades del ajo y las maravillas del ajo. Entonces, lo que hay que agradecer a los cocineros de Castilla-La Mancha es tener a las pedroñeras en nuestro dominio y poder cocinar con ellos. Estas nuestras están sin freír. Entonces, nosotros, para cuando vayáis a Marlo, tendréis que saber que somos los reyes de las manitas de cerdo. Trabajamos mucho con las manitas de cerdo. Mi padre hizo una receta hace muchos años que sigue estando en el restaurante, que es unas manitas de cerdo sin hueso, sin grasa, crujientes, y llevan en el fondo del plato un jugo de carne oscuro. No es las típicas manitas en salsa que uno se mancha mucho, las manos, mucho hueso. Pues estas están completamente limpias. Vienen sin hueso y vienen muy planitas. Tenemos un ravioli de manitas de cerdo con una salsa de foie, que están muy ricos también. Pero esos dos hay que ir a probarlo a Marlo. Yo os he traído a vosotros, se os está batiendo la boca agua, ¿eh? Yo os he traído otra versión, y la versión que os traigo hoy es una palomita de manitas de cerdo. Lo que hacemos es cocer las manitas, primero las metemos en una marmita grande con mucha agua, y les damos un primer hierbón para eliminar impurezas. Una vez que llevan 5-10 minutos hirviendo en ese agua, tenemos otra marmita grande con agua hirviendo ya con aromas. Ajo, laurel, puerro, un poquito de ajo... Hola amigos, ya se ha acabado el Salón Gourmet por este año, así que ya sabéis. Dar me gusta, suscribiros y hasta el año que viene. Bueno, nosotros hasta la semana que viene. Adiós.